¡Vamos a conocer las alineaciones que presentaré esta tarde, tanto uno como otro equipo! ¡Tenemos marcas! ¡Fuerta arriba! ¡Encima! ¡No! ¡Fuerta arriba! 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 ¡ ¡Puede arriba! ¡Sipses! ¡Puede arriba! ¡Puede arriba! ¡Juta los hands! ¡Piña! ¡Puede arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerta arriba! ¡Vamos! ¡Relaja! ¡Relaja! ¡Vamos! ¡Relaja! 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 Gracias por ver el video.